Bien, a ver, pasamos a la pregunta número 5, sin corriente. A ver, para este ejercicio es necesario un gráfico, un dibujito, ¿ok? Este dibujito lo tengo a continuación. ¡Qué vivo eres, profesor! La tecnología hay que utilizarla, pues, muchacho. Ya, a ver, escuchen por favor, queridos estudiantes. En este caso vamos a expresar lo que dice acá, escúchame. El conjunto universal vale 60, o sea que aquí varía 60 y eso representa a todo el rectángulo. A ver, ¿qué está diciendo, profesor? A ver, te explico, ¿ya? Te explico, o sea, todo este rectángulo va a ser igual a 60. Eso es lo que está queriendo, este, decir. Perfecto, a ver, vamos a colocar los demás, este, valores. Perfecto, a ver. Ahora, aquí me está diciendo que la cantidad de A es 25. Aquí lo tengo. Vamos con otro valor, otro valor. La cantidad de B es 36. Aquí lo tengo. Ah, ya. Entonces, ya te iba explicando que aquí te dice la intersección. O sea que aquí, la intersección, donde se juntan, se cruzan, perdón, los dos conjuntos, dice que vale 7. Ok. Ahora, ya hemos aprendido, queridos estudiantes, que para encontrar el valor de 18, lo hacemos restando estos dos. Ok. Muy bien. Para encontrar el valor de 29, lo hacemos restando estos dos. Ok. Perfecto. Ahora, me dice, haya, y este, esta comita me dice, haya lo que está afuera de la unión. Lo que está afuera de la unión es este valor, X. Eso es lo que vamos a hallar. Perfecto. Para esto vamos a aplicar una ecuación. ¿Cómo es la ecuación? Mira, sería así. Sería 18 más 7 más 29 más X, que es igual a 60. Correcto. Desarrollando, tendríamos que toda esta suma es igual a 54 más X es igual a 60. El 54 pasaría a restar al otro lado y, lógicamente, valdría 6. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Facilísimo, ¿verdad? Light Balticare.